No quiero tus relaciones Pues eso llego a su fin Por eso no quiero tu amor Ya no más dolor Sigue tu camino, no juegues conmigo Solo quedan huellas, se toma fingido No se pretendo, se me llama en tu lista Tomas el tren equivocado El final de tu novela he cambiado No quiero tu amor Ya no más dolor Sigue tu camino, no juegues conmigo Solo quedan huellas, se toma fingido No se pretendo, se me llama en tu lista Tomas el tren equivocado El final de tu novela he cambiado Oh, 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 yeah, yeah Ahora quieres volver No me digas que todo ha cambiado A mí no me engañarás, te conozco, tu forma no ha cambiado No me importa, ya no, ya todo ha terminado Si es muy tarde, ya no, si eso tú a mí me has enseñado Yo quiero tu amor, echando más dolor, sigue tu camino, no juegues conmigo Solo quedan vengues, es un amor fingido Yo te enojo, ya no, si eso tú a mí me has enseñado Toma el tenue equivocado, el final de tu novela he cambiado Yo te enojo, echando más dolor, sigue tu camino, no juegues conmigo Solo quedan vengues, es un amor fingido Yo te enojo, ya no, si eso tú a mí me has enseñado No me haces tan equivocado, el final de tu novela he cambiado No me haces tan equivocado, el final de tu novela he cambiado No quiero más, voy a echar por más, voy a seguir tu camino, no vayas conmigo No solo quedan huellas a tu amor fingido, no pretendo ser una más en tu lista No me tendrán equivocado, el final de tu novela he cambiado He cambiado